Nos estamos acabando el planeta, eso es una realidad, ¿no? Así es que el planeta también lo está haciendo con nosotros. La Organización Meteorológica Mundial de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, en su boletín anual, que por cierto salió ayer sobre los gases de efecto invernadero, comunicó que la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera del planeta creció a un ritmo récord en el 2017. Alcanzó niveles nunca antes registrados. Esto contribuyó a un aumento de 20 metros del nivel del mar y un incremento de 3 grados en las temperaturas, ¿no? O sea, es que hace más calor ahora que antes cuando era chavita, que efectivamente, no está alucinando, hace más calor. Para que me entienda, el ritmo de crecimiento fue un 50% más rápido que la medida de la última década. O sea, en estos últimos años estamos situando los niveles del CO2 un 45% por encima de los niveles preindustriales, superando los rangos registrados durante los ciclos recientes de las edades de hielo y periodos más cálidos, ¿no? Es una realidad. Nos estamos acabando el planeta. Y además, en estos últimos años, nos lo estamos acabando más rápido todavía. Vamos como el monito de Mario Bros. Ahí, aplanando todo, quitando todo de lo que tenemos enfrente, nos vamos a acabar, vamos a ver cuánto duramos aquí. Viendo esta urgencia, se convocó una reunión de emergencia en que los ministros del medio ambiente de todo el mundo van a trabajar para establecer unas directrices para el Acuerdo de París, del que son miembros. O sea, de los que firmaron este acuerdo, fueron 195 países, ¿no? Que acaba de ser hace dos años, tres años. Por cierto, la reunión es ahora en noviembre, ¿no? Fue una reunión de urgencia extraordinaria. Sin embargo, este famoso acuerdo de cooperación está en riesgo porque resulta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que planea retirarse de este tratado. Entonces, júntense a los demás, ¿eh? Yo no le entro. Oiga, pero mire, estamos en una emergencia. O sea, de verdad, a ver. Nos vamos a acabar esto. Ya no, no va a haber oxígeno, señor Trump. Tenemos que tener una idea en la que... Usted de Estados Unidos, sus fábricas... Por eso, pero yo no le voy a entrar, ¿va? Porque, pues, no va a pasar ahorita. Y a mí me quedan todavía unos tres años, ¿no? De gobierno. Entonces, vamos a ver qué es. ¿Es en serio? Sí, sí, es en serio. Así es esto.